Hola a todos, como ha estado en el canal de hoy en otro vídeo, os voy a poner en el siguiente capítulo de Caminos de Liendas Te contendrá Juanito Gómez Empezamos con su primer equipo que fue el Atlético de Madrid, con 3 partidos pero 0 goles Nos vamos al Burgos, con 116 partidos y 27 goles Vamos al Real Madrid, con 401 partidos y 121 goles En eso tenemos que irnos hasta el Málaga, con 77 partidos y 16 goles Y su último equipo es los Boliches, con 5 partidos pero 0 goles Y luego con la selección y demás, llega a jugar 34 partidos y marcar 9 goles Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, y recordad, suscribiros solo cuesta un poco más